Nosotros somos libres, verdaderamente libres, no hay nada que pueda atarnos, porque Jesús nos ha salvado del pecado y de la muerte. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Respuestas. Es un día muy especial, estamos muy contentos y por eso tenemos que hablar de, al final de cuentas, de qué nos salvó Jesús. Es muy importante esto porque hay veces en que no sabemos qué responder, ¿verdad? ¿De qué nos salvó Jesús? ¿Nos habrá salvado del diablo? ¿Nos salvó de las malas vibras? ¿Nos salvó del mal? ¿De qué fue de lo que nos salvó Jesús? Y es que al ignorarlo, ¿verdad? No vivimos como estas personas que han sido salvadas por Jesús mismo. No vivimos conscientes de lo que Jesús ha hecho con nosotros y no vivimos como personas libres. No vivimos absolutamente libres porque no reconocemos qué significa en realidad esa libertad. La verdad es que Jesús nos ha salvado del pecado y de la muerte. Estas dos realidades. ¿Cómo es que Jesús nos salva del pecado? Nos salva del pecado, primero, muriendo en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, viene, sabe, vamos a decir, la misión a la que viene, a la que tiene. Él se hace pecado, ¿sí? Porque no es nada más que cargue con los pecados, sino que Él mismo es pecado. Por eso es que fue tratado como el más grande pecador. Y por eso es que tuvo esta muerte de esta manera. Una muerte de cruz. Porque eso es lo que el pecado hace con nosotros. Y si Él quiere derrotar al pecado para siempre, tiene que ir hasta las últimas consecuencias de lo que Él hace en la humanidad. Y por lo tanto, esa muerte es una de estas consecuencias. El pecado, como fruto trae la muerte, nos hace creer que estamos solos. Y por eso es que Jesús se expresa ahí en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Sintiendo que su Padre lo ha dejado solo. Por eso es que Jesús experimenta el dolor físico y un dolor real. Porque el pecado nos hace sentir y experimentar el verdadero dolor. Cuando Jesús muere en la cruz, el pecado también muere ahí con Él. Es crucificado. Y el pecado ya no reina sobre la humanidad. Jesús vence a la muerte también, resucitando, volviendo de la muerte. Y haciendo que nosotros seamos capaces de la resurrección también. Entonces, esto en realidad, al final, ¿qué es lo que trae para nosotros? ¿Qué significa que nos haya salvado del pecado y de la muerte? Lo que significa es que no somos esclavos. Ni del pecado, ni de la muerte. Ningún pecado puede dominar toda nuestra vida y puede reinar sobre nosotros por lo que Jesús hizo. Y somos capaces de entrar al cielo por lo que Jesús hizo. Porque nosotros, como seres limitados, pecadores, que rechazamos a Dios, que no queremos mirarlo. La verdad es que no merecemos estar en el cielo. Y Jesús lo que hace es que nos hace capaces de poder entrar tan siquiera, ¿verdad? De poder tener esta capacidad de pasar la eternidad con Dios, gracias al sacrificio salvador de Jesús. Y esto, por lo tanto, hace que también seamos capaces de la resurrección, de la vida eterna. Es decir, de la vida en la carne, en la resurrección. Esto es lo que Jesús ha hecho. Y por lo tanto, ya no hay ninguna atadura en nosotros. La ley se ha escrito en nuestro corazón. Y ya no necesitamos estar leyendo las leyes y las reglas para saber qué es lo que hay que hacer. Gracias a la libertad que Jesús nos ha dado. Por lo tanto, esta es la fiesta de los libres. Nosotros somos libres, verdaderamente libres. No hay nada que pueda atarnos. Porque Jesús nos ha salvado del pecado y de la muerte. Y espero haber respondido a esta pregunta. Ya sabes que si tienes más preguntas, las puedes dejar en este video. O me puedes escribir en mi Instagram para que sea más personal. Y nos vemos muy pronto para seguir hablando de Dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!